¡Hey! ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión tenemos la Honda CB160F DLX. Hay dos versiones de esta moto, está la STD y la DLX, que es la que tenemos acá. Ya les voy a decir las diferencias. Primero que todo, esta es una moto de 160 centímetros cúbicos. Tiene 15 caballos de potencia y 14 Nm, casi 15 de torque, igual al caballaje. Es una moto con grandes prestaciones, pues tiene un muy buen caballaje para la ciudad. Otra cosa que me gusta mucho de esta moto son las medidas de las llantas. Estas medidas de las llantas son 180-17 en la rueda delantera. Es una llanta muy bacana, de un compuesto duro, es una muy buena llanta. Y acá tenemos una 140-70-17, que me parece una llanta bastante ancha. De hecho es igual las medidas que la llanta de la Ninja 300, 140-70-17, pero pues allá la gente les pone unas más anchas. Pero para este cilindraje, estas medidas de llantas me parecen perfectas. Hay dos versiones de esta moto. Está la DLX y la STD. La STD tiene un precio de 6 millones 290 mil pesos. Y esta, que es la DLX, tiene un precio actualmente de 6 millones 990 mil pesos. Entonces ustedes se preguntarán, si es la misma moto, ¿por qué una vale 700 mil pesos más que la otra? Ahora les cuento por qué. Ambas motos, la STD como la DLX, tiran en este freno de disco delantero. Pero digamos, la STD trae freno de tambor atrás, que pues es un freno muy convencional y no me parece que brinde mucha seguridad. Ahora, esta versión que es la DLX, trae freno de disco trasero. Por ejemplo, este freno de disco trasero, Honda trae un sistema de seguridad de frenaje que se llama CBS, que se llama sistema combinado de frenaje. Este sistema combinado de frenaje significa que, y esto no lo traen todas las motos, algo que me pareció muy chévere de esta moto, y que ahorita la probé un poquito, es que este sistema de frenos es excepcional. Me sentí muy cómodo con el frenaje de esta moto. ¿Qué significa el sistema combinado de frenaje? Significa que cuando ustedes accionan este freno, el frenaje se distribuye, tanto en la rueda trasera como en la rueda delantera. O sea, significa que frenan acá, se acciona este freno de disco, frena la rueda trasera, pero también el freno delantero se acciona y también se frena, sin tocar el freno delantero. Eso me parece increíble, porque lo que hace eso, es que reduce el 50% la distancia del frenaje. Cuando reduce eso, por ejemplo, en una enfrenada de emergencia, ustedes no van a tener tanta distancia al momento de frenar en seco. Entonces puede salvarles la vida, porque es un sistema de freno muy interesante. Entonces, pues obviamente cuando ustedes frenan, no se acostumbren, si van a comprar esta moto, no se acostumbren siempre a frenar acá, ¿no? O sea, frenando acá, frena las dos ruedas, pero es muy importante que ustedes siempre, a la hora de frenar, accionen tanto el freno delantero, como el freno trasero. Pero bueno muchachos, entonces ya vamos a hacerle la prueba a la moto, esta moto así de cosas extra que traes, es que Germán le puso un maletero increíble, pero se lo quitamos para hacerle otras pruebas, y le tiene acá estos sliders marca Promecol, muy buenos, que brindan bastante seguridad. Entonces bueno muchachos, ya va a comenzar a llover, miren esas nubes como se ven de horribles, pero ya vamos a hacerle la prueba, a esta motico, vamos a hacerle un test drive, ya nos vemos. Bueno muchachos, entonces voy a parar acá un momentico, para mostrarles algo, antes de salir haciéndole la prueba de manejo, acá tenemos un panel digital, súper bonito, tenemos acá, el medidor de las revoluciones, cuando yo acelero, las revoluciones se mueven digitalmente, tenemos acá el kilometraje actual de la moto, también nos muestra la hora actualmente, 9.43 de la mañana, nos muestra la velocidad en kilómetros por hora, y tenemos también medidor de combustible, acá tenemos neutro, direccionales, direccional izquierda, direccional derecha, digamos cuando uno hace ojitos, que es para cambiar de luces rápidamente, acá tenemos el botón, y acá en la pantalla nos muestra cuando uno hace cambio de luces, o por ejemplo, cuando uno espicha acá, o oprime acá, para los que dicen oprime, o espicha, oprime, o espicha, tenemos acá que también se prende, ve tan raro, acá se prende más, y acá no se prende tanto, neutro, las marchas no me las dice, pero obviamente siempre me dice el neutro, y bueno, nada más que decir, comencemos haciéndole la prueba, entonces pues sí muchachos, ya de lo que he manejado, la posición es muy cómoda de la moto, de verdad me gusta mucho, pero sobre todo, lo que más me está gustando de la moto, es el sistema de frenado, o sea, freno la trasera, y también me frena la delantera, ese CVS de Honda, me parece genial, y sobre todo, que se la pongan también en motos, pues, de bajo cilindraje, no solamente en las de alto cilindraje, que tengan esta opción, me parece muy chévere, que las de bajo cilindraje, también Honda les coloque este sistema de frenaje, porque da mucha seguridad al conductor, a la hora de conducir, pero bueno, ahorita les hablo de las cosas, que no me gustaron para nada de esta moto, pero primero que todo, vámonos a ir a un lugar, estamos por Cota, vámonos a ir por allá, donde está el sol, porque hijo de madre, acá está la lluvia, ay, tan lindo el perrito, bebé, hola, pero sí, las medidas de las llantas, me parecen excelentes, 180, 17 adelante, 140, 17 atrás, 20 17, me parecen bastante anchas, para una moto 160, me parece genial, porque da más seguridad, una moto con llantas tan delgadas, en las curvas, es probablemente, de que uno se resbale, y se caiga, esto da más seguridad, de vibraciones, no siento ninguna vibración, muy poco, tal vez un poquito, pero no así, que uno diga, fue madre, es que esta moto vibra, no, por ejemplo, la del problema con las AKT, es que las AKT si vibran, mi moto, mi NKD 125, vibra demasiado, y cada semana, cada 15 días, cada 20 días, depende del uso, toca mandarla al mecánico, a ajustarle, pero esta moto, no siento ninguna vibración, el diseño me parece muy bonito, también leí, de que esta moto, trae 12 litros, de capacidad de combustible, que más o menos, esos son como, 3.17 galones, y no estoy mal, si hago en la pantalla, les muestro el dato real, cuántos son 12 litros, pero investigué, de con el precio de la gasolina, hoy en día, que son 9.490 pesos, la gasolina corriente, estoy seguro, que Germán le echa corriente, y si no, pues que me disculpe, porque le voy a echar corriente, esta moto se tanquea, con 29.900 pesos, 30.000 pesos, entonces tiene la capacidad, de combustible, pues bastante, 12 litros, para una moto, de este cilindraje, pues es bastante grande, vamos a hacerle, otra prueba de frenaje, con estos, frenos CBS, a ver, voy a ir a una velocidad, de, 50 kilómetros por hora, y la voy a frenar, miren eso, como frena de rico, impresionante, estos frenos, o sea, de verdad, me caso con esta moto, por estos frenos, de lujo, porque no son ABS, pero tiene el sistema, de frenos CBS, que con el freno trasero, me frenan la de adelante, y la de atrás, hasta el momento, la moto me parece bien, tal vez la siento un poco, quedada de velocidad, solo un poco, no es mucho, porque, pues son 15 caballos, pero pues, tal vez la siento un trisito, quedadita, pero no tanto, lo interesante de esta moto, es que, para, todo lo que trae, pues que el tanque de combustible, es bien amplio, las ruedas son, de un diámetro, pues ancho, pues, el carenaje, ustedes ven la moto, la moto se ve grande, no, pues 130 kilos, no me parece una moto, tan pesada, o sea, la hicieron bien ligerita, la posición, es un poquito, inclinada hacia adelante, un poco, o sea, no es tanto así, como más recta, sino es un poquito, como echado para adelante, entonces, tal vez, uno después, se pueda cansar un poco, la espalda, porque la posición, es un poquito, inclinada hacia adelante, pero no es tanto problema, pero si, o sea, como que el timón, está un poquito, echado para adelante, como que la posición, está como para adelante, entonces, eso para que lo tengan en cuenta, y le metí todo, ah bueno, acá respondió bien, vamos a probar los frenos, oh, que frenada tan bacana, ah bueno muchachos, para recordarles, la moto, el sistema de alimentación, es de carburador, entonces, por ende, un carburador, consume mucha más gasolina, que un fuel injection, de verdad, ojalá bueno, vea eso, esta moto, también cuenta, con sendido eléctrico, solamente tienen que oprimir, este botón, sin acelerar acá, y también, de patada, para los que quieran, trabajar las piernitas, si, bueno, entonces, ahora voy a hablar, de las cosas, que no me gustaron, este material de acá, es muy, pero muy, pero muy, resbaloso, no sé, que material sea, este sillín, pero lo que estoy seguro, es que cuando uno se sienta, uno se resbala, no más, miren cuando yo pongo la mano, como resbala, la verdad, si alguien en los comentarios, sabe, de cómo, se llama, el material de este sillín, por favor, que lo diga, pero me parece fatal, este sillín, eso sí, no me gustó para nada, de la moto, porque se resbala mucho, entonces, por ejemplo, si uno está llevando, a la novia, a un pasajero, al primo, al tío, a lo que sea, la persona siempre va a tender, como a echarse para adelante, y la conducción, va a ser muy, muy incómoda, el material de este sillín, me parece muy, muy malo, no me gusta para nada, otra cosa, digamos, por ejemplo, Germán, que le puso maletero, tuvo que ponerle, este soporte, que va agarrado, acá, no, entonces, este soporte, tiene que ponerlo extra, por si quiere ponerle, un maletero, la moto así, original, no se le puede adaptar, un maletero, toca ponerle, este soporte, que son estas barras, que van acá, y se amarran, aquí, a donde va, al posapié, entonces, pues, por ejemplo, hay motos, que ya traen, la parrilla, para que uno pueda ponerle, la, el maletero, entonces, pues, por ese lado, si, tampoco me gustó, porque, pues, toca gastarle más plata, ponerle un accesorio, etcétera, etcétera, oh, me están llamando, aló, bueno, la parola me gusta bastante, me parece muy bonito, la pintura es muy bonita, de verdad, ese rojo, me parece excelente, ese rojo es muy bonito, aparte que Germán, siempre la mantiene, súper linda, súper, como ustedes pueden ver, tiene 4000 kilómetros, pero, se ve nueva, este detalle de Honda, si me gusta, este emblema, así como lo ponen, si me gusta bastante la moto, pero estas saliditas, así como puntiagudas, acá, no me gustan, ahí está el pito, de verdad, yo le cambiaría el sillín, Germán me dijo que se lo iba a cambiar, porque este sillín, si está muy malo, de verdad, muy malo, conducir con pato, debe ser terrible, este diseño de acá, negro, me parece muy bonito, tiene como una textura, como si fuera fibra de carbono, obviamente, no es fibra de carbono, pero me parece muy lindo, como el detalle, como que, hay un contraste, ese rojo, negro, se ve muy bonito, se ve mucho mejor así, que como si fuera todo rojo, el depósito de combustible, es bastante amplio, miren eso, de verdad, a esta moto, le cabe, bastante combustible, 3.1 galones, si no estoy mal, 12 litros, si algo, se los dejo en pantalla, tenemos una moto, X-Men muchachos, severa X ahí, de stop, la verdad, a mí me gusta, pues no le veo, ningún inconveniente, tal vez es como muy chiquita, pero, pero esa X, ese stop me parece muy bonito, y es tipoleta, bueno muchachos, entonces, ahí les dejo la motico, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, para cuando yo suba un video, ustedes sean notificados, de un nuevo video, recuerda el sorteo, el maletero, este 15 de diciembre, voy a regalar el maletero, se conocerá el ganador, y nos vemos para la próxima, si este video llega a los 100 likes, le hago top speed, y nada muchachos, nos vemos para la próxima, chao chao, y acá les dejo la motico, super bacana, y nos vemos.